Orando con la Palabra Ven Espíritu Santo, llénanos de tu presencia y de tu amor, guíanos, ilumínanos, condúcenos siempre por el buen camino. El Evangelio de San Lucas capítulo 21 versículos 5 al 11 Estamos en el discurso escatológico Esto es una sección en la cual se habla del fin de los tiempos, del fin de la historia y la llegada del reino de Dios Y como estamos en este contexto, esto va hasta el capítulo, perdón, versículo 31 Estamos en el capítulo 21 y termina en el versículo 37 Tiene parábolas y todo se tiene que entender en ese contexto ¿Qué pasa en este contexto? Que los discípulos le preguntan a Jesús que cuando llegará Cuando Jesús se refiere al templo de Jerusalén que va a ser destruido Y ellos quieren saber cuándo va a ser eso y cuál será la señal de que todo eso va a suceder Jesús le inquieta a medio mundo y no vive en la espiritualidad No vive en la relación con Dios, no se gozan de las cosas buenas de Dios Porque viven atormentados, atemorizados con el fin del mundo, con el fin de las cosas materiales Es una tragedia tremenda que viene Y así viven pregonando esto Pero Jesús ya lo advirtió Cero estrés, escucha lo que dice Jesús Cuando oigan noticias de guerras, de revoluciones, no tengan pánico Porque eso tiene que ocurrir primero Pero el fin no vendrá enseguida Aclarado, las guerras siempre han existido Desde que Caín mató a Abel Y existirán siempre las guerras Ya se hará pueblo contra pueblo, reino contra reino Habrá grandes terremotos Ahora los vemos con más rapidez por la evolución de los medios de comunicaciones Por las redes sociales En diversos países habrá epidemias Y hambre Acabamos de salir del coronavirus Y siempre han existido Y Jesús lo dice Habrá también espantos y grandes signos en el cielo Grandes signos en el cielo Como la canonización de Perdón, como la beatificación de Acutis Ese es un signo del cielo Y todo siempre ha sucedido así Entonces no te afanes No te angusties No entres en pánico Ni tampoco estés promoviendo estos pensamientos Vive Gózate a Dios Adora al Señor Haz el bien Y deja eso Cuando el mundo se vaya a acabar Se acaba Porque Dios es el que quiere que se acabe Y Él tendrá la manera más sofisticada de hacerla Así que demos gracias a Dios Porque nos acompaña y está con nosotros Amén Orando con la palabra Tú 1991 Muyeto a Jesucristo Neden 浴ó Resulta Esa 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 Tor